las más y caballeros tengo la distinguida presencia es una vez al año debo de aprovecharla aunque me debe un año casi volver a tres años de lenin sándo si usted hace falta de tener que venir a saber así que bueno tú sabes que a veces lo hay productos que no pueden salir mucho al mercado hay que dosificarlo hay que dosificar la gente lo ve en la casa ya por mí se se detenga muy ser miembro del pld y ser una estratega como tú eres una estratega de muchas acciones que tienen que ver con la parte positiva del partido pero hemos sentido que en el país por completo existe como un rezagamiento como un letargo ese avivamiento por los conflictos prácticamente entiendo yo yo no soy político ni sé de eso que se han vivido con diferentes parcelas dentro del mismo surco ha hecho que se mermen siete sesiones yo dije bien lo que dije muy bien porque de hecho déjame decirte que yo tuve lo que tú hablabas mi cerebro tuvo que ir rápido elaborando la respuesta y ahora te fuiste profundo conceptualizar el presidente del partido conceptualizar mira el escenario diferente y ese es el tema y ahora a partir de ahora es aún más diferente porque con la entrada en vigencia de la ley de partidos políticos los partidos todos los partidos tienen obligatoriamente que adecuar su estructura y su estrategia a esa nueva realidad los últimos 20 años de este país ha cambiado mucho en todos los sentidos económicamente pero también políticamente y los partidos que son expresiones de la sociedad como cambia la sociedad deben de cambiar los partidos entonces tú tienes tú tienes partido donde su existencia no se debe a conceptos ideológicos sino se debe a su participación en los procesos electorales que se debe ese desvío de conceptos ideológicos bueno el mundo ha ido cambiando terrible el mundo cambia ha ido cambiando y en algunos científica social incluso han pronosticado el fin de de ciertos paradigmas pero lo que sucede y eso yo puedo decirte lo con mucha con mucha firmeza eso se llama proceso evolutivo de cambio las cosas deben de cambiar muy bien el lín imaginémonos que se realizó la reelección de danielo medina como conocedor al dedillo de los ideales internos del partido en tu casa qué pasaría con leonel fernández trasladaría su forma política a organizaciones que formen parte del consorcio político que envuelve al pld entiendas se puede acompañar guava se puede compartir lo que formé parte de las diferentes alianzas o se quedaría en el pld y apoyaría a danilo mira qué maldita pregunta es fuerte está la pregunta tuya lo primero es que tú estás hablando del futuro y nadie sabe lo que va a pasar en el futuro pero uno podría uno podría perfectamente pensar lo siguiente tú me pregunta cuál es mi opinión sobre una situación semejante la que tú planteas mi opinión sería que yo creo que ni leonel ni ningún alto dirigente del partido empezado incluyendo incluso yo no tenemos nada que buscar fuera del pld no tenemos nada que buscar lo que yo pienso y mira el leonel es un tipo muy inteligente muy muy inteligente presidente tres veces del país y con una formación intelectual muy sólida yo personalmente no creo que se lance una aventura de esa naturaleza yo pienso que en las circunstancias se irán dando las cosas irán pasando tú estás hablando de un hecho que no que todavía no está definido porque no hay manera de tu saber si eso será posible o no porque hasta ahora no es posible pero tú dirá bueno por mañana será posible o no quizás pero y si no entonces es un hecho que depende de muchas conjeturas tú crees que danilo va bueno no sé la verdad él dijo que va a hablar en marzo hay yo creo que hay que esperar que él hable y que él diga lo que lo que él quiera decir si yo creo que debe llevar y amarante yo creo que creo que debe yo creo que debe haber un relevo un relevo tú sabes por qué eso se llama rotación de las élites se llama eso los partidos políticos tienen obligatoriamente que rotarse cuando un partido político tiene una sola gente una sola gente el caso del balaguer por ejemplo un solo candidato un solo líder que pasa cuando se extingue el líder que se extingue la organización se van todos y eso no es posible nosotros no porque en el pld pld como dijo el número negro es una cantera de líderes y una fábrica del presidente entonces vamos a rotar las élites vamos a hacer que las cosas se muevan y que se produjan cambios el eso va a hacer que el pld pueda permanecer mucho tiempo el pld gana con cualquiera de los precandidatos yo creo que sí con cualquiera si tú eres el candidato yo a presidente del pld tú eres presidente de la república no relaje si no me quiere vivir y morir a te inscríbete quien quien puede yo a ti siempre te apoyaré tú lo sabes que sí tengo para decirte tengo para decirte que analiza el escenario político de la actualidad que partido puede competir con el pld como partido que partido no hay un partido hay una distancia entre oposición y perder muy muy marcada muy marcada muy grande pero yo te digo cualquier candidato que sea del pld va a ser presidente de la república el que sea muy bien el caso de amarante que ha tenido ministerio en sus manos y funciones muy claras y un hombre sobre todas las cosas de marca decisiones es muy claro amarante que era te puede decir lo que te quiera amarante pero amarante cuando tiene una opinión es una opinión muy clara y muy acertada sobre todas las cosas que es muy difícil conseguir eso así y se mata por su partido de un defensor de su partido de su organización y ha estado durante muchos muchos años ligado al presidente de la república mucho a un agente del presidente hablando de personas que han estado cerca del presidente en el caso de santiago con la partida de al pueblo camacuz de monchi rodríguez un verdadero conocedor y nada más decirte que el sentimiento que te embarga ahora a ti también me embarga a mí y embarga a toda la militancia del partido en esta provincia monchi fue durante muchos años el motor gracias el motor que movía al pvd y su partida dejaba un vasaje bueno pues bien esa yo yo sé la cercanía que tú tenías como personal como mucha esa forma de de monchi estando en santo domingo si fue para santiago porque tengo una reunión a las 7 de con el partido o sea el estrés parte de ese estrés que se llevó mucho fue parte de ese afán de unificación de 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 un sin número de acciones que al final uno suma resta multiplica al final nada ni nadie les reembolso a el parte de lo mucho que lo hizo porque mucho eso mucho yo aguanto yo creo que sí estoy seguro que quien puede realmente no sustituir como está jale ahora presión del partido que lo felicito un gran caballero grande y que bueno que bueno pero que puede sustituir ese engranaje interno de el compañero de ustedes de abajo de que está sin trabajo de que quiere que lo escuchen como se sustituye eso bueno eso es eso es difícil porque monchi es instituible eso lo primero que hay que estar claro porque fue una persona que se entregó completamente a eso lo que tú decías en una reunión ahora para la capital a las 7 y de allí para acá ella para acá el día entero los siete días de la semana así era entonces tú encontrar una gente que pueda tener ese nivel de entrega y asumir ese nivel de responsabilidad y destacar ese liderazgo porque ahí entonces vienen las condiciones personales de los individuos porque tú puedes encontrar mi gente que quiera hacer eso pero sus condiciones personales quizás no le permitan destacarse entonces yo lo que pienso que eso va a ser un proceso que se irá dando donde las cosas resulta irán poco a poco paso a paso y seguirán recomponiendo y puedo asegurarte algo pero pero yo no veo no veo en el momento tú me dice menciona un nombre yo no te puedo menciono no mira el niño ya llamo lo creo que monchi no está en vida con nosotros porque yo no me lo creía pero yo me lo creo pero el 22 hace un mes el sábado por si no se va a sumar de su partido cuando se acerque a las elecciones hay que hacer a la cuenta de verdad de que muchos no estás pero vamos a olvidar mucho porque eso de verdad me nubla amaran tevaré usted carro de amaran tevaré en esta parte del país si yo soy que cara te representa bueno yo pero estoy apoyando pero tenso tenso lo está apoyando no no apoyándolo militantemente y sea militante me decía de loba apoyo a danilo y si va a danilo y leonel tan ahí tú a tú yo siempre estoy con danilo siempre yo siempre he estado con danilo o tú que no ha visto en quien habla una posición diferente valenta nunca yo no yo no conozco eso o sea usted está recogiendo para mí lo apilando diablo se me zafó eso se me zafó no debí decir eso nosotros estamos trabajando a mí se me zafó eso nosotros estamos trabajando quiero saber que en política hay que trabajar oye tú permite que yo un saludo ciudad porque quiero saludar en el antedespacho a último sales total que si así tendrá el presidente o wilkin los demás muchachos que hay en el televisor que está ahí siempre ponen el programa robert robert todo eso mucho de este programa y yo a esta hora si ellos se quedan a uno y si uno mete la pata que bueno es mucho amor yo soy poco metedor de pata yo siempre he sido claro siempre soy claro siempre tengo posiciones específicas las cuales con las cuales no soy radical pero tampoco transijo nadie me va a cancelar de ningún sitio nadie me va a quitar nada entonces yo siempre he dicho lo que pienso y lo que creo muy bien de manera de los pocos hombres que tiene el pld como que no tiene el el derecho que le asiste de exigir un cargo recto no importa eso que nunca me importaba eso tiene un candado otra vez lo sabe todo el que me conoce si tú me conoces posiblemente sea un problema enorme para mí no es para tus amigos que no te podamos picar porque tú te pegas de ahí para que no te piquemos pues yo no soy nadie no soy funcionario me da mucho orgullo compartir contigo en el programa sabe que te guardo mucho respeto a ti y tus hijos yo a ti también y hay muchas cosas que nos unen por respeto y por amistad de muchos años y sobre todo el avance tuyo en el plano profesional como hombre también nos llena de mucha satisfacción a tu orden siempre que yo soy una gente tuya tú eres de los míos amén tú eres de los míos así que yo así que yo te describo de los míos límite lo mío gracias yo de nelson subo lo que dicha